Si tienes una Nintendo Switch, la clásica, la azul y roja de toda la vida, y ya te has aburrido de siempre verla igual, hoy te voy a enseñar cómo yo he pasado de esto a esto y algunos accesorios más muy interesantes. Empezamos. Lo primero que debes saber es que no estoy usando ninguna skin, pero tú podrías aplicarle una si quisieras. En mi caso, he decidido que todo lo que le voy a aplicar es de quita y pon. Así, si me canso, pues oye, no tengo que ir arrancando ninguna pegatina. Por eso decidí invertir en unos nuevos Joy-Con, ya que para mí el mayor problema, entre muchas comillas, eran estos colores azul y rojo que personalmente no me gustan nada. Así que compré estos de color blanco en Mirabía, que me costaron alrededor de unos 40 euros con rebaja, así que ni tan mal. Los tenéis en más colores, aunque no era el mismo vendedor, así que yo no sé si debo recomendarlos. Pero estos blancos los dejo en la descripción. He de decir que yo creo que no son originales por lo que me costaron. Entonces, ahora mismo no me ha dado ningún problema, pero es probable que a la larga a lo mejor detecte que algo no va bien. Por lo tanto, os mantendré informados si os interesa. Ahora, una vez ya con los mandos del color que nos guste, podemos empezar a decorar. Y aquí es donde entran las carcasas. Podéis encontrar de muchísimos colores, dibujos, estilos, patrones, llamarle como queráis. Pero para este vídeo, la marca Geekshare ha querido enviarme algunas ollas, así que son las que os voy a enseñar. Las tenéis transparentes, que normalmente traen este tipo de dibujitos y le dan un toque distinto. A mí personalmente no son las que más me gustan. Y lo sabéis porque me conocéis, aunque reconozco que suelo combinarlas entre sí. Ahora os explico. Pero las que sí que me gustan un montón son las de color sólido. Aunque te confieso que esta que tengo yo se pela muy rápido. Así que tenéis que tener cuidado con los roces. Aún así, el tacto es muy bueno, muy suave y bastante agradable. Con estas carcasas de colores podemos conseguir una estética similar a una skin, pero además protegen el dispositivo. Así que es un plus. Yo, como ves, lo que suelo hacer, como te decía antes, es combinarlas. Pongo la parte trasera de la del color sólido, que es así como amarillento beige. Y me encanta el contraste que le da. Y para los mandos utilizo la transparente. Y ahora sí, llegamos a los grips. Los grips son unas funditas de silicona que se ponen en los mandos Joy-Con. Sinceramente, para mí decoran más que aportan una funcionalidad extra al mando. Pero de nuevo, los tenéis de mil estilos distintos. Estos de aquí son de Shein y estos de aquí son de Geekshare. Y a mí me gusta combinarlos siguiendo unos mismos colores. Por ejemplo, aunque estos no tengan nada que ver entre sí, para mí combinan bastante bien. Así que se los pongo. Accesorios. Para poder guardar todos estos grips, tengo esta cajita magnética adorable, la verdad. También es de Geekshare, ¿vale? Como ves, caben todos los que tengo sin problema. Así queda todo más recogidito en el armario este de accesorios que tengo. Aprovecho para recordarte que intentaré ponerte enlaces de todo lo que pueda en la descripción. Pero si te interesa algo de lo que he enseñado de Geekshare, que sepas que con mi código, Judith GK, te está apareciendo ahora mismo en pantalla, tienes un 10% de descuento. Para transportar la Nintendo Switch, tengo dos fundas. Una es la original de Nintendo, de Animal Crossing, como no, que me la regalaron mis cuñados. Y sinceramente, pues me encanta. Y luego tengo esta de Shein, que bueno, ya la visteis en el haul. Y os comenté que el estampado pues no es como me esperaba. Pensaba que tendría, pues estaría bordado y no, es simplemente relieve. Pero aún así, está genial, ya que ambas tienen la misma capacidad, con todos los bolsillitos para guardar los juegos y están bien protegidas. También en un haul te enseñé esta cajita para guardar los juegos. Me parece muy práctica, muy sencilla, muy minimalista. Es negra, no tiene ningún tipo de dibujo ni nada. Pero bueno, funciona para tenerlos todos bien organizaditos y protegidos. Ya que cuando empiezas a tener varios juegos en formato físico, es súper complicado transportarlos sin perderlos por la funda. Así que prefiero llevarlos en esta cajita. Yo, para estos momentos donde estoy en casa y me quiero relajar, prefiero jugar con un monitor externo, ya sea a la televisión o en mi estudio. Y para estos momentos tengo algunos accesorios muy útiles. Como por ejemplo, los mandos. Actualmente tengo tres mandos extra, pero hoy me voy a centrar en este de aquí. Seguro que lo has visto en Amazon en algún momento. Es el P50L de la marca PXN. Lo tenéis en tres tonos distintos, aunque a mí este beige me encanta. Obviamente va por Bluetooth, no por cable, lo cual agradezco. Y es algo que siempre busco yo en un mando. Reconozco que al principio me costó bastante emparejarlo, pero una vez lo haces, es bastante rápida la conexión. Se carga con cable USB tipo C, lo cual te permite seguir jugando mientras se carga. Ah, y tiene dos botones aquí debajo, el M1 y M2. Que yo no sabía para qué eran, pero he descubierto que son configurables. Y es que este mando trae una aplicación que puedes descargarte y en ella puedes configurar la acción que prefieras que haga. Lo cual me parece súper chulo. Todas estas opciones están en torno al mismo precio, los 20-25 euros. Y después de haberme estado horas con todos ellos jugando, os aseguro que todos van genial. Así que os dejo el link de los tres en la descripción. Bueno, con la Nintendo Switch también viene este mando de aquí, que por cierto, es bastante práctico. Pero a lo mejor lo que no sabías es que existen otras opciones muy similares y bastante interesantes. Como por ejemplo, esta de aquí. Que simula el mismo estilo que este, ya que en los laterales puedes conectar los manditos, pero la forma es un tanto distinta. O por ejemplo, esta opción de aquí, que simula un mando de los que te he enseñado antes, pero es para un único mando. Obviamente vienen dos unidades para que cada uno podáis jugar con un solo mando. De una forma, digamos, un poco más cómoda a la hora de jugar con un único mando. Todas estas opciones están súper bien si, por ejemplo, pues, invitáis a gente a casa y queréis jugar una partida todos juntos, que cada uno tenga su propio mando. Aunque hay que tener varias cosas en cuenta. La primera es que vas a tener que comprar más manditos de este estilo, porque si no, aunque tengas 40 opciones de estas, por muy económicas que sean, vas a necesitar conectarlas a alguna cosa. Así que para mí es muchísimo más cómodo, aunque sea un poquito más caro, invertir en uno de los mandos que te he enseñado antes. Y con todo esto que te acabo de decir, vamos a finalizar el vídeo con... Como extras, te voy a enseñar este soporte de Animal Crossing para dejarla a Nintendo. Por ejemplo, yo tengo esta configuración en el estudio montada. Así puedo dejarla a Nintendo aquí apoyada y queda mucho más recogida que no dejándola tirada por la mesa. Además, que es súper cute. Es de plástico, yo lo cogí en Temu, me costó baratísimo y te diría que a pesar de ello, pues, está bastante bien. Puedes cerrarlo por completo y así queda recogido, o regularlo a la posición que más te interese. Así de fácil. Y como ves, por aquí debajo sale un cable. Pues sí, finalizamos con el cable que conecta la Nintendo Switch con el ordenador y que me permite poder jugar aquí, en el estudio. A ver, no te voy a mentir. Este cable falla muchísimo. Yo creo que habrá que jubilarlo ya y comprar uno nuevo, por lo que no te lo voy a recomendar. Pero tampoco te voy a mentir. Es verdad que gracias a este cable me permite poder jugar en el monitor que tengo en el estudio. ¿Que a veces falla y a veces va perfecto? Sí, entonces es como una lotería. Pero he de reconocer que aún no he detectado el por qué falla, ya que si hay días que va perfecto, no entiendo por qué hay algunos días que decide no funcionar. Simplemente que lo sepas. Este cable es especial para la Nintendo, ya que como ves tiene una salida de HDMI, salida tipo C y una entrada tipo C. Por lo tanto, esta salida tipo C entra dentro de la Nintendo, el HDMI va al monitor y aquí le conectas un cable tipo C que tengas, yo pues yo tengo obviamente los de Ugreen, ya lo sabes, y va directo a la corriente. Y en principio así, al menos a mí, me funciona. Como no siempre va, este, pues como te he dicho antes, no te lo voy a recomendar. Pero ya has visto que funcionar, funciona. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me hace especial ilusión poder llegar a subir este contenido, primero porque me lo habéis pedido mucho. Clásica frase de influencer, pero es verdad, me lo habéis pedido un montón por activa y por pasiva, Judith, vídeos de Nintendo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero de verdad que te haya servido. Simplemente mi intención con este vídeo es que descubras otras opciones para poder modificar, personalizar, configurar tu Nintendo, por si, como he dicho al principio, ya estás cansada de verlas siempre igual. Son opciones que, como también te he dicho al principio, yo no utilizo skins, pero sí que no lo he probado nunca. Pero reconozco que es algo que tengo en mente y si finalmente lo hago, os lo enseñaré en Hero Hero, que ya sabéis que es nuestra plataforma para miembros, por así decirlo, con suscripción, donde ahí subo un montón de cosas exclusivas que no subiría nunca en el canal. Así que también este link de Hero Hero te lo dejo en la descripción por si quieres suscribirte. Y nada, espero de verdad que os haya gustado un montón. Es mi primer vídeo hablando de Nintendo Switch, así que si buscabas más opciones, pues no, es mi primer vídeo. Pero depende de si os ha gustado mucho o no, házmelo saber también con un like o suscribiéndote o en comentarios, porque a lo mejor me animo y os subo más cositas sobre juegos o tal, porque tengo un montón de juegos y siempre me preguntáis por Instagram cositas sobre esto, porque la Nintendo siempre la enseño en Instagram más que en el canal. Pero bueno, abrimos la puerta a nuevas posibilidades de contenido. Así que si os ha gustado, que se note, porque así también me quedo más tranquila y sé vuestra opinión al respecto. Y si no te ha gustado, también puedes decírmelo, pero siempre con respeto, ¿vale? En fin, todo esto para decirte que te dejo por aquí dos opciones más por si quieres seguir viendo vídeos míos, pero que no vas a encontrar nada más de Nintendo, ¿vale? Aunque, aunque, aunque te dejo por aquí un haul donde sí que vimos algunas de las cositas, pues sí oye, pues sí te gustan este tipo de contenido. Un besito muy fuerte, no olvides suscribirte para llegar a esos 100.000 y conseguir mi plaquita de YouTube. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!